Durante la jornada de este miércoles 26 de octubre de este año 2022, en el mediodía, el alcalde de la Comuna de Angol, Enrique Neira, asistió al primer izamiento de bandera cristiana en la Comuna de Angol, actividad enmarcada en la celebración de las iglesias evangélicas en Chile. Asistieron y acompañaron este histórico momento el presidente del Consejo de Pastores de Angol y distintas autoridades comunales y provinciales. Siendo partícipes de un hecho histórico, la verdad que es primera vez que en la Comuna estamos pisando el Pabellón Nacional de Chile y también la bandera cristiana. Y nos hemos sentido verdaderamente honrados. La verdad que todos los acercamientos que podamos tener hacia Dios, independiente de la religión que profesemos, siempre que lo hagamos con fe y con el sentimiento más profundo de que hoy día nuestra sociedad necesita acercamiento. Sí, maravilloso. En realidad siempre Dios nos está sorprendiendo, pues es la verdad. Nosotros creemos que Dios nos seguirá sorprendiendo con cosas preciosas. Yo felicito al Consejo de Pastores y juntamente con las autoridades que pudimos lograr esto, que es un tremendo paso. En la misma línea, el presidente del Consejo de Pastores de la Comuna de Angol dio a conocer el calendario de actividades enmarcadas en el día de celebración de las iglesias evangélicas en Chile. Bueno, comienza con el banderamiento de todos nuestros hogares y de los templos evangélicos, la bandera cristiana. Y a las nueve de la mañana estaremos en cuatro puntos diferentes en la Comuna de Angol, orando, intercediendo por la comuna, orando por la región, orando por el país. Para luego en la tarde, a las cuatro de la tarde, reunirnos en la Plaza Búlster para dar inicio a un desfile que culminará en el ex Liceo de Niñas de Angol, específicamente en el gimnasio. Cinco y media de la tarde es la reunión. Ahí es el culto final. El culto final, sí, ahí estaríamos ya dando clausura en lo que respecta al programa de celebración. Cabe destacar que el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas es este 31 de octubre, pero la celebración y todas las actividades enmarcadas en esta celebración se realizarán el día sábado 29 de este mismo mes con desfiles y oraciones. ¡Gracias! Cuéntanos a la semana. ¡Gracias! ¡Gracias!